¡Suscríbete! ¿Hormigas que va a haber ahí? No, aquí creo que es Ceci, tranquila, espérate, mira, mira Mira, que no se puede ni abrir Sí, mira, mira, mira Mira, aquí está el tesoro Mira, hay más monedas de oro Y también hay hormigas Pero mira, hay más monedas de oro ¿Sí ves? Ayúdame, ayúdame a sacarle Vamos, 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 te doy la mitad Mira, mira que ahí está la casa de Novita Uy, ese vago, no te estás juntando con ese vago No, tío, si eres mi amigo A ver, no, mira, mira que Novita me está invitando a su casa No, no vayas, mija, no Sí, voy, tío ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Kevin, no encontramos a Ceci, ¿dónde estará? Es verdad, yo creo que se metió al parque de la Llorona ¿Y si la Llorona se la llevó? Yo creo que sí ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a buscarla, no la podemos dejársela Vamos, por allá Llorona, ¿si escuchas eso? Sí Creo que es la Llorona ¿Y si la Llorona vive aquí? Mira, mira, Llorona ¿Y si la Llorona? Esa sí Se la llevó a Ceci, mira Se la llevó ¿Y si te diste cuenta que en ese apazo está la niña del aro? Sí, Ceci, pero mira Parece que ya se va a esconder, mira ¡Ay, no! Yo hasta parece que se va a dormir ¿Y si la atrapamos? No, yo tengo mucho miedo Tengámosle una trampa para atrapar a la niña del aro Mira, ve Vamos, vamos, vamos Oye, niña, niña ¿Qué te pasa? Niña Venga, venga, ayúdela, por favor Ayúdela, por favor, ayúdela Ayúdela, ayúdela Me reacciona, me reacciona Comenta si tú crees que la niña nunca se despertó Ayúdela, ayuda, ayuda Ayúdame, ayúdame ¿Por qué se hiciste una atrapada? ¿Qué le pasó? ¿Será que la voy a ayudar? ¿Dónde está? Allá la vi, allá la vi, allá la vi Ayúdela, ayuda, ayuda Ceci, ¿qué pasó? El lunes me dejó atrapada aquí No me va a querer soltar Ceci, pero no puedo sacarte ¿Por qué? Ayúdame Tienen una cadena, mira, ahí Ven en el zapato ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? Ayúdela, pide ayuda Pide ayuda A los guardias, a los guardias Ayúdela, por favor Ayúdela Ayúdela, pide ayuda